¡Vamos a oirá! ¡Vamos a oirá! ¡Escúchalo! ¡Cristofer Martínez! ¡Meu joven rico! ¡Nico Cali! ¡Venga el lamento del indio! Para mi compadre producción es el Tepi Manuel Récord ¡Vamos a oirá! ¡Yet! 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 ¡Sabroso! ¡Venga el cielo! ¡Adi Pierro Meine! ¡Mientras pase! ¡Con ellos tres serán salón que te accedan! ¡Siempre te voy a ver! ¡Angelito, Willy y Jerry! ¡Para el poco payaso! ¡Joder! ¡Keyney! ¡Luna Lady! ¡Cuando chazo perro! ¡Ahora! ¡Y vale! ¡German! ¡Uno, dos, tres, chicos, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Picarrín! ¡Bueno, Kipper! ¡El ratón! ¡Raya, ternos! ¡Adiós! ¡No, dos, tres, chicos! ¡No, dos, tres, chicos! ¡Cómo dicen! ¡Indomables! ¡Ernesto Lauro! ¡Y nuevamente! ¡Venga el primer matrajanso! ¡Casuela Verrón! ¡Lavada de Aguatepet! ¡Pueblo Grifo! ¡¡TRA! ¡TRA! 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 ¡Entravieso! ¡A gritos de guerra! ¡Uno chico malo, uno chico malo, uno chico malo! ¡Ocho, dos, uno! ¡Triker! ¡Rotter! ¡Pachaba el calaco! ¡El pachito, copi, borro, latoso! ¡Picozalo! ¡El nazco! ¡El mambo, pero yo sí! ¡El motor, rollo, finito! ¡Vamos, hermanos! ¡La famosa Zitlali! ¡Villegas! A ver si se acuerdan cuando era pobre ¡Vamos a ver! ¡Diseño Cieguito! ¡El Villano! ¡Esta noche Mancino Reco! ¡Vamos a ver! ¡Venga, acá estamos! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Jimmy Micro! ¡Para Lopi! ¡Burros andados reportando! ¡Chicos manos! ¡Ahora! ¡Publicidades Fucky! ¡Viva Zacapesco! ¡Viva Tlaxana! ¡Chicos manos! ¡Y qué atrasa! ¡El ratón cigarrín! ¡Vaya! ¡Traviento 106.42! ¡Divies! ¡Divies! ¡El grande! ¡El diabólico! ¡El diabólico! ¡Escribe! ¡El chamacón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos hacemos en Tlaxala! ¡Andamos en las calles! ¡Locos pero locos! ¡Que nadie los hampatalle! ¡Chicos malos! ¡Para Zahueresquí de Yonzi! ¡El baldeado Pura! ¡Publicidades! ¡Raza! ¡Oquí ya no! ¡Malditos Pagotes! ¡Rosa! ¡Va Chavalito Moscoquilo! ¡Perrolón! ¡Chavo Humo Canelo Cholo! ¡Roca Tirando! ¡Eyoki! ¡Malditos Pagotes! ¡Tres poemos!